Aquí estamos desde Los Ángeles, California, como no, en las cámaras del compa Paco, audio, compa Edgar, dice y suena, mafioso con orgullo, punto, guardia, rutaño, banda, de Tijuana para el mundo, márquenle, compa! ¡Ánimo! Casi es duro el camino, claro está, pues nada es fácil, mucha gente no aguanta y pa' rendirse son muy ágil Y me ha tocado, mira, mucha gente tropezarece, también he visto gente que ha logrado levantarse Y yo gracias a Dios he forjado mi camino, hace con el equipo y al viejón mucho lo admiro Mucha gente se nos unió, el proyecto está al tiro, andamos al millón con el trabajo, se los sigo También me doy mil ojos, para eso nos la pared digo, si el tiempo que ella jamás a mi lado está conmigo Le digo soy mafioso y lo grito con mucho orgullo, cuando me rubo a nadie, cada quien tiene lo suyo Cada vez el P7 me presento mucho gusto, muchos ya me conocen o con cualquiera me asusto Por allá por el T7 tenemos las oficinas, los cielos, mar y tierra movemos las mercancías Por ese vuelvo blanco de veras que bien se vive, valor e inteligencia no cualquiera lo resiste Poliacán y Sonora, buen apoyo me han brindado, con la superfacada no más pa' tener cuidado Si la cocina a día no me hace ingenerizarlo, no hay que brincar al agua siempre busca rescatarlo Lo que sobre la tierra la humildad te cambia todo, y clave estar pendiente sin confírme y a mi modo Poliacán y Sonora, buen amigo, saludo Con mi casa, desees gracias al otro lado Amor 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 Agur Amor 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 Amor